Y a partir del primero de agosto escucharán en jóvenes y niños, no van a pagar pasaje en los buses, ni niños ni jóvenes para que van a estudiar, ese es mi compromiso, anclado en buscar un servicio social, los niños y los jóvenes tienen que seguirse preparando, tienen que seguirse desarrollando intelectualmente. Juntos construimos la ciudad moderna. Alcaldía de Santo Domingo.